A propósito, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cambió de idea sobre los peajes. Dijo que ahora se renegociarán los contratos de concesión, cuando en campaña señaló que se anularían. Ni bien tomó posesión del sillón municipal, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre los peajes de la capital. Y aunque esta vez no dijo que se anularían, tal como lo prometió en campaña electoral, sino más bien... Vamos a renegociar los peajes. Un cambio obligado, porque más allá de una promesa electoral, hay obligaciones que se tienen que respetar. Sea como sea, no se puede. O sea, justamente existen contratos para que sean respetados. En su primer día de trabajo y su primera conferencia de prensa, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a referirse a este controvertido tema. La renegociación o anulación de los peajes, sus altos costos, pero también las consecuencias legales. Yo vengo al Callao, Línea María, Monterrico y acá. Son tres peajes. ¿Cuántos peajes? ¿En peajes no más cuánto te vienen gastando? En peajes solamente hasta acá son 20 soles. Tienen que bajar demasiado, están cobrando. Muy altos los peajes. Muy altos, por eso pego. Demasiado. López Aliaga enfiló sus críticas contra la gestión anterior. Vamos a renegociar los peajes, porque lamentablemente, ¿qué nos dejo como herencia la gestión anterior? Laudos internacionales. La población de Puente Piedra, que llega a pagar hasta 10 soles diarios solo en peajes para entrar y salir de su distrito, fue uno de los motivos de las violentas protestas durante el 2019. No fue la única vez. Ese tema llegó a la campaña electoral y varios propusieron la anulación del contrato. O sea, justamente existen contratos para que sean respetados y ni aunque sea el gobierno central puede simplemente cancelarlos o resolverlos unilateralmente. El experto advierte que ningún contrato puede ser anulado de manera unilateral. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay todo un tema de rutas alternas que vamos a trabajar. Nos estaremos a negociar con los actuales concesionarios. Vías alternas y hasta una concesión a Emape son las alternativas que propone el alcalde, al menos de manera inicial. Una discusión que así como su gestión, recién empieza. Pero las promesas que hizo López Salida en campaña todavía las recordamos, ¿no? 10.000 motocicletas se van a alquilar, según el hijo, en la campaña para fortalecer la seguridad ciudadana. Crear playas artificiales en distritos alejados del mar, como Enate, por ejemplo. Un sistema de teleféricos urbanos, eliminar el mercado negro de celulares, pedir identificación obligatoria de motociclistas con chalecos y cascos. El chaleco que tenga la placa del vehículo. Una vía expresa desde Javier Prado hasta Javier Salvador. Todas fueron promesas de campaña. Hay más, estoy solamente recordando unas pocas. Uno, dicen, es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras o de sus promesas.